Permítanos su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Leonor Diana García Vila, soy del anexo de cosas chicos, soy artesana de los mates burilados. Hago tallados y diferentes diseños como utilitarios y decorativos, todo acabado, al pedido del cliente. Leonor, coméntanos, ¿cuánto tiempo ya te dedicas y cómo aprendes a hacer estos mates burilados? Bueno, yo actualmente tengo 14 años de experiencia en el tallado de mates burilados. Dentro de eso yo aprendí de mi hermano. Gracias a mi hermano y a mi cuñada, ellos me enseñaron lo que es el arte de los mates burilados. A la actualidad pues yo hago en diferentes diseños el acabado, como en huaylas moderno, que es el Valle del Mantaro, el baile típico. También tengo todo lo que es el chuto, también que es el costumbre de nuestro Valle del Mantaro. El día de hoy nos has traído también una muestra de tu trabajo. Sí. Es con temática del huaylas, como estamos viendo, propio de la temporada. Así es. Coméntanos un poco del proceso. Entendemos que la materia prima son los frutos de calabaza que no se consiguen aquí en el valle. ¿De dónde llegan estos y cuál es el proceso que se sigue para este producto final, por favor? Bueno, la materia prima nosotros tenemos en unas zonas cálidas, como es el departamento de Huánuco y de Trujillo. Bueno, la materia prima nosotros traemos desde ahí, o también hay agricultores que nos traen hacia Cochas Chico, ¿no? Dentro de eso nosotros hacemos el acabado como artesanía chica marca. Lo primero es tallamos con una herramienta que se llama herramienta el punzón, que se llama el buril. Es similar a un punzón. Dentro de eso lo trabajo, lo tallo, todo lo que son las flores de la cantuta, la flor de la cantuta que es oriendo de nuestro Perú, de Huancayo. Y luego así empiezo a tallar todo lo que son el huaylas y así también voy quemando, o sea, quemamos con un pirograbador. Y luego así también queremos pintarlo todo lo que son negrito, o sea, que es con una planta lo que se llama ichu. Dentro de eso pintamos, lo hacemos en cinizas a la planta lo que es ichu y así lo pintamos, ¿no? Y luego así ya empezamos a lavar y luego ya sale el resultado lo que es el fondo, ¿no? Que es un negrito. Y así a la vez mezclo en colores que son con las témperas, témperas lo que es el lápiz. Y luego así también mezcla con látex, con esmalte. Este en específico, ¿cuánto tiempo te ha tomado realizarlo? Bueno, esto lo hice durante tres días, tres días. Tres días. Y el precio para venta público de este producto, ¿cuál es? Es 130 soles. 130 soles. Actualmente me comentabas que en Cochas tienes tu establecimiento. Sí, tengo un taller. ¿Es un museo o es tu taller? Tengo mi taller. ¿Tu taller? ¿Y es de acceso al público? ¿Tal vez se puede coordinar una visita? Claro, sí. ¿Cómo te encontramos en redes sociales o a través de qué medio? Bueno, en redes sociales me encuentran como Artesanía Chcamarca. También tengo el YouTube y también en TikTok e Instagram. Todo lo que es Artesanía Chcamarca. Ahora se están anunciando algunas actividades propias del Mes del Artesano, pero también este 19 celebramos 10 años de Declaratoria de Emergencia de Patrimonio de la Nación del Mate Burilado. ¿Dentro de qué actividades tú vas a participar? Bueno, estamos organizando del gobierno regional, también conjuntamente con todas las ferias, ¿no? Entonces ahí voy a participar. Bueno, comentanos un poquito más, por favor, de cómo aprendes este arte. Entendemos que tu hermano es quien te enseña, tu familia también se dedicaba a esto. ¿Tu hermano de dónde acoge esto? Bueno, mi mamá es de Cocha Chico, he aprendido, ¿no? Y dentro de ella, pues, me enseñó a mi hermano y gracias a mi hermano, ¿no? Y ahora ya sé, según él, me enseñó a tallar todo lo que es el mate burilado y pues ahí también tengo este arte, ¿no? Lo que es el mate burilado. Por tu edad, perteneces a una nueva generación ya que ha implementado nuevas cosas. ¿Qué podrías comentarnos que ha evolucionado en cuanto al mate burilado? Acá vemos que utilizas pinturas acrílicas. ¿Esto también se utilizaba con anterioridad o es algo nuevo que se ha implementado en tu generación o en generaciones anteriores? Bueno, esto es un diseño innovativo porque anteriormente no son así el acabado, son diferentes. Pero en esto yo lo estoy innovando. Son con todas las pinturas vivas. O sea, lo que son anterior era... Normalmente son diferentes, en cambio son innovativos. Todo lo que son, lo empleo con pinturas acrílicas y también con ápulo, ¿no? Todo lo que es el acabado. Entendemos entonces que este acabado con pintura, ¿eres tú la única que lo está haciendo actualmente? No te puedo decir que... Al menos en cochas... Sí, sí, es lo que está trabajando. ...y eso de tu generación estás innovando, entonces... Sí, estoy innovando. Por eso vemos bastantes matices, bastante color. Sí, así es. ¿Ha recibido tal vez alguna crítica por haber innovado de esta manera? Hay muchos, los veteranos sobre todo, pues, que quieren mantener la tradición o el método establecido. ¿Has recibido algún comentario tal vez de maestros mayores? Hasta hoy en día nada, todavía no. Nada todavía, entonces... Sí, no, sino que me dijeron está bien porque estás innovando. Claro, innovando es mucho más vistoso también de esta manera. ¿Cuál sería entonces una invitación tal vez a todo el público guancayino nacional que nos va a visitar propio de estas fechas, estas actividades que se están programando también? Bueno, hago la invitación a toda la población de Guancayo, también internacional y nacionales turistas que nos visitan. Bueno, yo que tengo un taller que es en Cocha Chico, también quisiera que me contacten mediante Facebook, ¿no? Que está como Artesanía Chica Marca. ¿Actualmente solventas tu economía únicamente con tus artesanías o también te dedicas a otro rubro? No, lo que es artesanías. Lo que es artesanías, muchas gracias. Gracias.